... ...expertos o personas que fueron invitadas a exponer. Como hoy en las intervenciones de muchísimos diputados, aparece con claridad que no se trata de buenos muchachos, sino de buitres. Ayer hubo gente que dijo carroña, usureros, etcétera, etcétera. Los calificativos hoy mismo aquí, otra vez el diputado Sánchez dijo con toda claridad que se trata de lo peor de lo peor. Resulta llamativo que estemos aceptando que lo peor de lo peor logra que el mundo nos aísle, nos niegue créditos, nos prohíbe el acceso al financiamiento y nos castigue porque estamos resistiendo a una acción que lo peor de lo peor, la carroña financiera internacional, nos quiere imponer. Me llama la atención que se pueda estar diciendo que estamos aislados del mundo y queremos entrar en el mundo, cuando hemos obtenido el apoyo del mundo, el G77, las Naciones Unidas, todos los organismos regionales, CELAC, UNASUR, etcétera, han apoyado a la Argentina y entonces no sé dónde estamos aislados del mundo. Estamos enfrentados efectivamente con la justicia de los Estados Unidos. Ahora, si ustedes creen que la justicia de Estados Unidos es el mundo, fenómeno, pero no digan que estamos aislados del mundo. El mundo se ha pronunciado a favor de la posición de la Argentina y eso debería darnos fortaleza para tomar este Parlamento una decisión que ratifique esa postura y que vaya nuevamente a negociar diciendo esto es lo que el Parlamento Argentino ha autorizado, hasta aquí nosotros podemos llegar. Y esto es acordar en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables y evitar todo riesgo de contaminación, de reclamo posterior y dar por terminado definitivamente el tema de la renegociación de la deuda externa.